El Ayuntamiento de Pozo Blanco establece un protocolo de seguridad en el cementerio para el Día de los Santos. Antonio Valero seguirá al frente de la cofradía de soldados romanos y penitentes a dones de nuestro padre Jesús Nazareno. Teatro de Malta pone en escena 500 siglo XXI. El Pozo Blanco Balomano se estrenará este fin de semana en casa, salvo que haya más problemas con el coronavirus. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y es jueves 22 de octubre. El Ayuntamiento de Pozo Blanco ha establecido un protocolo de seguridad frente al COVID en el cementerio municipal diseñado con motivo de la celebración del Día de todos los Santos el próximo 1 de noviembre. El alcalde del municipio, Santiago Cabello, ha explicado que el plan incluye un refuerzo de la limpieza e higiene del cementerio y contempla la ampliación del horario de visitas para evitar las concentraciones de personas. El horario será de 8 a 19 del 24 de octubre al 6 de noviembre. El regidor ha hecho un llamamiento de responsabilidad a la ciudadanía y recomienda programar con antelación la visita para que se realicen de forma escalonada, evitando centralizarla en los días principales de la festividad, reduciendo así las posibilidades de contacto. Por su parte, el concejal de urbanismo, Jesús Agudo, ha informado que se ha reforzado al personal para limpieza interior, así como el de seguridad. También habrá servicio de limpieza especial en el exterior, con el camión de baldeo. Y además, el Ayuntamiento contará con la colaboración de los voluntarios de protección civil durante la vigencia de este dispositivo especial, que se encargarán de velar por el cumplimiento de todas las medidas de prevención e informar a la ciudadanía. El Ayuntamiento recuerda la obligatoriedad del uso de mascarilla en todo momento y guardar la distancia de seguridad de metro y medio. También será obligatorio el uso de gel higienizante de manos al acceder y abandonar la instalación, estando disponibles las puertas y los aseos, así como evitar compartir materiales u objetos y tocar lápidas que no pertenezcan a familiares. El Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía material de limpieza y desinfección para quedas superficies con las que se tenga contacto. Los grupos de visita no deben superar las cuatro personas, debiendo formar parte del mismo grupo familiar o conviviente. El tiempo de visita recomendable se sitúa en 30 minutos. Habrá entrada y salida para personas con movilidad reducida. Está prohibido fumar cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de al menos dos metros. Desde el Departamento de Urbanismo se indica que el aforo máximo permitido es de 250 personas. En los últimos meses el Ayuntamiento ha realizado varias mejoras en las instalaciones del cementerio, como el pulido del suelo de la capilla o la adquisición de días escaleras para acceder a los nichos superiores, que cumplen con la normativa legal vigente de seguridad y accesibilidad. Además se ha llevado a cabo un servicio extraordinario de limpieza y labores de pintado y adecentamiento de las zonas peatonales, que se suma a la reciente restauración de la Virgen de los Dolores. Vamos a hablar de unos de los colectivos más activos en nuestra localidad, incluso en tiempos de pandemia. Las cofradías y hermandades que, como hemos comentado en más de una ocasión, aparte de lo que son las estaciones de penitencia, los desfiles procesionales, tienen toda una serie de procesos internos que no han parado durante este tiempo. La Junta Electoral, que ha regido el proceso de elecciones al cargo de capitán de la Cofradía de Soldados Romanos y Penitentes Allones de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Pozo Blanco, ha informado que el pasado viernes se celebraba, por motivos de aforo, por la pandemia, ya saben, esas normas sanitarias que requieren la separación de metro y medio entre personas, se celebraba en la parroquia de Santa Catalina. El cabildo de elecciones al cargo de capitán de la Cofradía de la Madruga Pozalbense. El cabildo se inició a las nueve y cuarto, en segunda convocatoria, presidido por el conciliario don José María González Ruiz, conformando la Junta Electoral doña Aurora Jurado Dueña, don Antonio Fuentes Sánchez y doña Cristina Rodríguez Chávez, actuando como presidenta secretaria y vocal de la misma, respectivamente. Durante el acto tomó la palabra el único candidato que concurría a las elecciones, don Antonio Valero López, que hizo balance de su gestión como capitán de los últimos cuatro años y daba unas pequeñas pinceladas de lo que sería una nueva legislatura si fuese elegido. Tras su intervención, se iniciaba el turno de votaciones, insistiendo en la importancia de cumplir con las distintas medidas preventivas y de seguridad frente a la COVID-19. Concluido el turno de votaciones, la Junta Electoral realizaba ante los presentes la apertura de la urna y el recuento de los votos emitidos. Un total de 77 cofrades de los 321 convocados ejercieron su derecho al voto, desprendiéndose un escrutinio favorable a la candidatura presentada por don Antonio Valero López. Finalizaba el cabildo de elecciones dando lectura al acta del escrutinio y proclamando como capitán de la cofradía de soldados romanos y penitentes allones de nuestro padre Jesús Nazareno a Valero López, cargo que ocupará en el periodo 2020-2024. Y seguimos hablando de cofradías. La agrupación de cofradías y hermandades celebra el próximo 23 de octubre, a las ocho y media, en la capilla de Jesús Nazareno, su tradicional charla de inicio de curso dirigida a juntas de gobierno, cofrades y fieles en general. La charla, cuyo título es el culto eucarístico en las cofradías de Semana Santa, estará a cargo de don Tomás Pajuelo Romero, canónigo de la Catedral de Córdoba. Previamente a la charla, a las 20 horas, don Tomás Pajuelo, oficiará la Eucaristía en la capilla de Jesús Nazareno, que servirá para ofrecer el trabajo de las cofradías y hermandades de Pozo Blanco durante este curso que comenzamos, y para pedir por la pronta solución de la pandemia y por todos los enfermos que la padecen. Y seguimos con la programación de otoño del teatro El Silo. El próximo viernes a las 20.30 horas, con entradas a 6 euros, llega Teatro de Malta, con Cenicienta, siglo XXI. ¿Qué pasaría si contamos los cuentos clásicos sin cambiar argumentos, pero eliminando los roles de género tan presentes en ellos? Cenicienta, siglo XXI, da respuesta a esta pregunta desde la seguridad de que los protagonistas de los grandes cambios sociales que hemos de ver están sentados en el patio de butacas. Están sentados y quieren reír, emocionarse, soñar y amar con los mismos cuentos que lo hicimos nosotros. Nos debemos a nuestro respetable público, los niños y las niñas, y desde el escenario les decimos pasen y vean la maravillosa historia de Cenicienta, pasen y escuchen a esta troupe de payasos musicales dispuestos a cambiar el mundo. El planteamiento de la versión de Teatro de Malta es interpretar las Cenicientas sin alterar los hechos del cuento clásico, pero subvirtiendo los roles de género establecidos en él. Así, nuestro príncipe es bondadoso, sensible, soñador y necesitado de un rescate. Y nuestra Cenicienta es fuerte, inteligente, independiente, resuelta y de firme carácter. Asimismo, le damos al príncipe a dos primos que serían el reflejo masculino de las hermanastras. A pesar de esta alteración de estereotipo, hemos mantenido sin dificultad el romanticismo que cabe de cualquier enamoramiento. Y el elemento mágico simbolizado por el hada madrina encarnada en nuestra versión por una mujer con una profesión y, por tanto, con una vida independiente de la cual es plenamente dueña. En la Cenicienta, siglo XXI, una troupe de clowns musicales irrumpen en el escenario e interpretan el cuento como el gran espectáculo que a ellos les parece que es. Entre escenas e interpretaciones musicales van desgranando los hechos del relato hasta el momento posterior a la fiesta, en el que ella, en vez de esperar, abandona su casa y ha decidido a compartir sus pesares. Ahí nos desvelan que en esa aventura cenicienta se cruzó con la troupe, se unió a ellos y rescataron al príncipe. Desde entonces hasta hoy, aquí y ahora, se dedican a cambiar los cuentos porque cambiando los cuentos se puede cambiar el mundo. Yo lo que quería y quiero es andar por los caminos, hacer música y cambiar los cuentos. ¡Cambiar el mundo! Si los cuentos se los puse yo. ¡Ya lo sé, ya lo sé, pero estoy interpretando al rey, me toca decir que... ...es que hemos un amor. ¡Amor! ¡Amor, eso es lo más importante! En un momento, el mundo puedes cambiar. Genicienta es un apodo. ¿El príncipe? Seguro, seguro que anda por ahí buscándome con mi zapato y deseando que lo rescaten y le cambien el cuento. ¿Qué cantas? Porque me gusta muchísimo. Si es la tinta, si eres chico, nunca es lo principal. Disculpe, disculpe, es que... Es que nunca he tocado un instrumento así y es precioso. Seguro que suena a las mil maravillas. ¡Así es! Es una super batería. Si los cuentos son antiguos... ¡Y valerosa! ¡Valerosísima! Y que nunca perdí la ilusión y la he quedado durando. ¡Y que el cuento se va a hacer mi pesa y me pello! ¡Y cada cual se va a hacer mi pesa y me pello! ¿De qué? ¡Pero si te interrumpen, te diría! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Telio, si no sabe seguir! ¡Vamos, sigue! ¿Pero por dónde iba? ¡No sabía! ¡No voy a ir! ¡No pienso ir! ¡Vaya rollo de fiesta! ¡Ahora música! ¿Y valde? ¿Musica? ¿Estás llena de ceniza? Pues sí. ¡Yo soy el príncipe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Su voz me hace volar muy lejos de allí. ¡Eres fantástico! ¡Le invade una paz total! ¡Eres un goreal! ¡Eres un goreal! ¡Eres un goreal! ¡Que tienes que casarte! ¡Ah, casarte con una mujer! ¡Con una princesa! ¡Eres una princesa perfecta! ¡Es en el naufragón! ¡Va a tocar en el sur! ¡Una super batería del 52! ¡Y ahora vamos a elegir un bonito atuendo para ti! ¡Esper rico! ¿A ti te gusta? ¿A que no? ¡Es que no me veo! ¡Cabeza como es corto! ¡Eres un goreal! ¡Endgame un abrazo! ¡Dame un abrazo! De mí, ¿qué podéis esperar? La luna llena mirándome está ¡Muy bien, banda! Seguí por ahí, danzadas con más Te he saltado, al revés ornos de ese cuerpo, no dejes de mover Enigtendocumino para fregar sus pies Ha sido una fiesta empatosa ¿Ha sido una fiesta maravillosa? ¡Olorosa! Me dejaría caerIO con toda mis fuerzas Yo me quiero ir de este cuento. ¡Denicia, ayúdanos! Bórralos todos y vuelve a empezar. ¡Estos cuentos hay que contarlos! No lo dudes, cambia el cuento en un momento. El mundo puedo cambiar. A ver si es la tercera bala vencida. El club balonmano Pozo Blanco. Debe de estrenarse en casa. Frente al balonmano Triana. Tras dos aplazamientos. ¿Sería el sábado a las 18 horas? Sí. No pasa algún cruce raro con el coronavirus. De aquí hasta el momento de partido. Como decimos, será frente al Triana. Triana es un recién ascendido. Aunque ya creo recordar que estuvo hace 4 o 3, 4 o 5 años. También en Primera Nacional. Y bueno, es un equipo que por resultado, un poco como todos los equipos de la categoría, por resultado es verdad que están siendo un poco extraños. Ganó a Zafa la primera jornada de dos. La segunda jornada Zafa pierde con Pinto. No, perdón. Zafa le gana a Pinto. Y en la tercera jornada te encuentras que Pinto le mete un carro abultadísimo de resultado a Triana. Entonces no sabes por dónde coger un poco si fiarte de... No fiarte, sino guiarte un poco más por el resultado de Pinto, guiarte un poco más por el resultado de Zafa. Entonces pues un poco, como yo digo, con las orejas para arriba y pendientes y expectantes un poco de a ver lo que nos vamos a encontrar. Es verdad que aunque veas vídeos y tal, puedes ver el partido de Zafa, puedes ver el partido de Pinto. Pero hay cosas que es verdad que son un poco extrañas. Como por ejemplo ese resultado tan abultado del sábado contra el conjunto madrileño. A ver, Triana es un equipo que no varía su defensa, defiende mucho 6-0, defiende prácticamente todo el partido 6-0. Sí es verdad que con salidas para e incluso muy profundas. Y bueno, su parte más peligrosa es la parte izquierda. Es verdad que en ese partido de once de tanta diferencia con Pinto, pues Pinto lo primero le sabe jugar muy bien. Y es verdad que Triana tiene alguna baja también importante. Entonces, esto tal y como estamos ahora, que ha sido una temporada un poco extraña. Supongo que todos los equipos estaremos igual, cogidos con pinzas ahora mismo. Tenemos procedimientos vistos, tenemos formas de ataque, formas de defensa vista. Pero creo que ahora mismo es todo un poquito cogido con pinzas. Porque ese saber estar en el campo te lo da la competición, te lo da el competir. Ese de empezar a encontrarte un poco más a gusto con el tema de los sistemas defensivos o de los procedimientos de ataque. Por mucho que lo repitas en los entrenamientos, al final lo que te da el campo, los partidos y el jugar de una manera continua, no te lo dan por muchos entrenamientos que tengas. Entonces, es verdad que es un poco el problema que nos podemos estar encontrando todos. Por ejemplo, Triana creo que no empezó con pretemporada. Entonces, pues, no sé. Es que también esto es verdad que va a ser una temporada muy, muy extraña. Que nos vamos a tener que acostumbrar a enlazar a lo mejor dos, tres, cuatro semanas compitiendo con otros 10, 15 días de parón. Y luego otra vez a competir a lo mejor en tres semanas te vienen cinco o seis partidos. Porque mira nosotros, por ejemplo, ahora que hemos competido una semana, hemos parado dos. Y ahora en dos semanas nos vienen tres partidos. Y bueno, la suerte que tenemos es que los tres partidos son en casa. Imagínate que el de Sanse fuese en Sanse y el de Maravillas fuese en Maravillas. Tienes que ir el sábado a Maravillas, volver el domingo tarde, prácticamente el domingo madrugada, el domingo al lunes. Tienes que coger autobús y plantarte en Sanse, en San Sebastián de los Reyes. Entonces, creo que es un poco el equipo que mejor se adapte a estas situaciones. Y el equipo que mejor se adapte a este tipo de parón, de empezar, volver, empezar, volver. Pues creo que tendrá bastante ganado y sobre todo a nivel psicológico concienciarse de estos parones. Y ahora vuelta, y ahora otra vez, y ahora vuelta. Creo que va a ser bastante difícil, sobre todo para los jugadores. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El Ayuntamiento de Pozo Blanco establece un protocolo de seguridad en el cementerio para el Día de los Santos. Antonio Valero seguirá al frente de la cofradía de soldados romanos y penitentes a dones de nuestro padre Jesús Nazareno. Teatro de Malta pone en escena 500 siglo XXI. El Pozo Blanco Balomano se estrenará este fin de semana en casa, salvo que haya más problemas con el coronavirus. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco y Comarca. Cuídense y que sean felices. ¡Gracias!